El ciclo de conferencias, las polémicas sobre la posesión de las indias en las letras hispanoamericanas virreinales. El ciclo hasta ahora ha sido una verdadera delicia, lo hemos gozado bastante en la dirección de tu historia. Y bueno, la doctora Rolena en esta ocasión nos va a hablar, se llama su conferencia desde Pozotlán a Bolonia, Francisco Javier Clabligero y su historia antigua de México, 1780-1781. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. 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 ¿Mejor? Ya. Muy buenos días. Le agradezco mucho la asistencia una vez más en este ciclo de conferencias que, como la cosmogonía mesoamericana, ha resultado ser en cuatro partes, cuatro direcciones, y no solo en tres, como habíamos pensado anteriormente. Y lo que quiero hacer es recordar un poquito el camino que hemos seguido en estos días. La propuesta de mi tema es, y es locución mía, de las polémicas sobre la posesión de las indias, como ustedes saben. Pero hemos tomado ya tres pasos en ese camino, y este es el cuarto paso y el último. Repasemos un momentito. Primer paso fue, el día de ayer, las polémicas sobre la posesión del derecho sobre las tierras americanas y sus habitantes. Y las posiciones pro en esas polémicas podríamos identificar con el primer victoria y sepulveda de siempre. Y las posiciones en contra. La carrera muy larga de Bartolomé de las Casas y la figura de Gonzalo Guerrero los contra. El segundo paso, las polémicas sobre la posesión de la autoridad cultural, la autoridad intelectual sobre las indias, pero en concreto hemos tomado el caso de la Nueva España. Autoridad cultural sobre su presente y mayormente sobre su pasado. Pasamos a la época de los criollos con don Carlos de Sigüenza y Góngora, digo, y Góngora, por Dios, y Góngora, y como inauguró uno de los… Oh sí, claro, 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 en el suelo incluso. Ya, 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 ya. Como inauguró fue uno de los inauguradores más importantes del estudio del pasado antiguo mexicano, pasándola de mito o de prácticas diabólicas, pasándolo de mito en historia. Y no solo eso, sino en historias dignas de imitarse. Y aquí quiero reconocer muy especialmente la gran tradición de estudios y de estudiosos mexicanos. Resulta que para mí han sido fundamentales y las modestísimas contribuciones que he podido hacer se basan sobre el trasfondo de esta tradición tan grande. Y pienso solo por el momento en don Carlos Sigüenza y Góngora, no puedo menos que mencionar la gran estudiosa Alicia Mayer, y estoy pensando en los dos tomos en particular para el aniversario de Sigüenza y Góngora, que logró publicar con muchas contribuciones también de otros estudiosos. Bien, el tercer paso lo tomamos ayer, ayer por la tarde. Y aquí insertamos el caso peruano, el de Felipe Huamampoma de Ayala, y su nueva crónica y buen gobierno. Huamampoma participó en las polémicas, apoderándose de ellas sobre dos tipos de autoridad. La cultural, por supuesto, la historia del pasado y presente andinos, pero también la política, su denuncia del régimen colonial español y su propuesta para la restauración de la soberanía andina. Volvemos hoy a nuestra trayectoria novohispana con Francisco Javier Clavijero. Representa él, en mi esquema, la continuación de las polémicas sobre la posesión de la autoridad cultural, pero ahora no en relación con los intelectuales tanto de España, sino mucho más con los filosofos franceses y los historiadores ingleses de su época. Una nota, entonces, a pie de página. El modelo que he propuesto en estos días ha resultado fructífero para mi modo de ver, precisamente por el número de sugerencias que ustedes me han hecho para ampliar o profundizar el panorama, agregando otros autores, otros textos y sobre todo los novohispanos. Y eso me da mucha satisfacción, porque entonces veo que este modelo que he armado puede tener cierta utilidad. Y la propuesta de las polémicas sobre la posesión la he hecho en dos libros. Uno que se llama en inglés, salió The Polemics of Possession in Spanish American Narrative, y queremos, por supuesto, verlo en traducción castellana. Y estos siglos XVI, XVII, y no solo el caso novohispano, sino un planteamiento un poquito más amplio, extendido. Y entonces, en este libro chiquitito, que se llama Brevísima Introducción a la Literatura Colonial Latinoamericana, plantea el mismo tema, las polémicas de la posesión, comenzando como comenzamos el otro día, con la cuestión política, pasando a la autoridad cultural y llegando a los últimos momentos. Este librito ya está traducido al castellano, pero publicado todavía no. En todo caso, para decirles que es algo que he trabajado y por eso me ha dado tantísima satisfacción compartir con ustedes en estos días y ver el interés que han tenido en el tema. Ahora, último punto. Una pregunta. ¿Sigo con el caso novohispano con mis polémicas sobre la posesión? Esta pregunta no tiene respuesta. La voy a dejar como interrogante. Veremos. En todo caso, estoy muy contenta de estar en esta casa, de esta casa de estudios que ya la identifico como la mía. El epígrafe de mi conferencia para hoy es el maíz, la semilla que la providencia dio a aquella parte del mundo. Francisco Javier Clavijero. Y como he pasado cinco minutos con las dioses mexicas del maíz, me parece que estoy preparado para esta presentación. Como ustedes saben, nacido en Veracruz, la trayectoria vital de Clavijero constituye una verdadera cartografía literaria que va desde Tepotzotlán, donde hizo su noviciado, hasta Bolonia, donde escribió y tradujo al italiano su historia antigua de México. Al enterarse en el camino a Europa de que Bolonia era su destino, Clavijero expresó su alegría, llamándola una ciudad de las más cultas, patria de tantos hombres de letras y famosa por muchos títulos. En su historia antigua de México, aspiraba a recuperar la patria mexicana perdida para él y a defenderla ante los europeos ilustrados que menospreciaban su valor e importancia en razón de una presunta inferioridad del mundo natural y también el cultural. Por su capacidad de integrar desde su escritorio y jardín de la casa jesuita en Bolonia, el mundo antiguo y el nuevo, su obra rinde homenaje no solo a su propia patria, sino también a la segunda que para él fue Italia. El espíritu crítico que Clavijero ejerció era muy refinado, muy matizado. Su ortodoxia era intachable y su recurso a las sagradas escrituras y a la teología permanente. A la vez que veía la presencia de España en América y la conversión de sus naturales como obra de la divina providencia, se apartó del camino de los que vieron en cada momento, en cada acción, una intervención directa, diabólica o divina en acontecimientos locales. A Clavijero se lo ha venido a ver como precursor de la independencia mexicana. Y no cabe duda de que su patriotismo criollo y su defensa de América ante los pensadores europeos de su época han fijado el perfil que reconocemos en su famosa historia antigua de México, sobre todo en las diez disertaciones que la sigue. Pero en esta intervención intento recuperar la perspectiva didáctica de Clavijero, su rol como educador, que era su vocación más arregada. Así, complemento a los que quieren ver el origen de su obra indirecta polémica con Cornelius de Poe, en cuanto a la conducta humana, con el conde de Buffon, en cuanto a la fauna, y con Guillermo de Tomás François Reynal, y con William Robertson, con respecto a la historia de México y sus fuentes. Concuerdo con aquellos investigadores que consideran que el proyecto de Clavijero se encaminaba a restituir la dignidad, la dignidad histórica de los mexicanos antiguos y la de los indios contemporáneos suyos, los indios contemporáneos suyos, mediante la educación en el campo misionero. Y me van a preguntar cómo hacer eso desde Italia. Propongo, además, que en su exilio italiano, Clavijero cumplió esa vocación de la única manera posible que estaba a su alcance, esto es, a través de las letras, dirigiéndose, en su historia antigua de México, a un público lector internacional. Dentro de este marco, voy a considerar una dimensión de su obra que se ha estudiado muy poco, y esta es la dimensión de las imágenes. Su relevancia se anuncia desde la misma portada de la obra, en dos aspectos, la importancia de las antiguas pinturas mexicanas como una de las fuentes de aquella historia, en traducción castellana, de las pinturas antiguas de los indios, y el rol de los grabados en su propia obra, proveída de mapas y estampas. Después de la publicación entre 1780 y 1781 en Chesena, Italia, la obra muy pronto se convirtió en un clásico de alcance internacional. Fíjense ustedes, salió en inglés en 1787, en alemán en 1789, en repetidas reediciones en traducción española, comenzando en 1826, y en su original en español, por fin su original no traducción, al ubicarse el manuscrito autógrafo perdido, el padre Mariano Cuevas, en 1945. Clavijero no podría haber imaginado el destino de su obra, reempreso a lo largo de un siglo y medio con reproducciones de las estampas que había hecho grabar. Clavijero supo llevar a cabo su proyecto haciendo visible, literalmente y con toda intención, no solo la flora y la fauna mexicanas, sino también las costumbres de los aztecas, con sus sacrificios humanos que eran, en el orden de la historia moral o cultural, el aspecto que, como ustedes saben, más provocó las críticas del mundo ilustrado europeo. En su repaso de las colecciones de pinturas antiguas, Clavijero nombra aquella que poseía don Carlos de Sigüenza y Góngora. Sigüenza se había constituido en una autoridad única respecto a la tradición pitórica antigua para Clavijero, es decir, Clavijero lo elogió como tal, cito, reunió un gran número de pinturas antiguas, parte compradas a grande precio y parte que le dejó en su testamento el nobilísimo indio don Juan de Alba Ixil Xochitl. Fin de cita. Las imágenes que publicó después Giovanni Francesco Gemelli en su Giro en torno al mundo, 1699-1700, eran copias de las pinturas poseídas por Sigüenza. Aquella colección, legada a la muerte de Sigüenza al Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo de México, la estudió Clavijero, lo dice, en 1759. Nota también que las ilustraciones históricas andaban impresas en las obras del compilador Samuel Purchas y que había, cito de nuevo a Clavijero, obras mitológicas que encerraban los arcanos de su religión, es decir, la antigua mexicana, como son las del volumen que se conserva para él una gran felicidad en la biblioteca del Instituto de Bologna. Fin de las palabras de Clavijero. Es decir, Clavijero muestra una gran confianza en las pinturas mexicanas como fuentes imprescindibles de información. Y me atrevo a sugerir que Clavijero conoció por primera vez pinturas mexicanas mientras cursaba los dos años de noviciado, 1748-1750, en el Colegio Jesuita de Tepotzotlán. Allí probablemente comenzó sus estudios de náhuatl. Transcribió poesías y oraciones cristianas escritas por los nahuas, que actualmente se conservan también en Italia, en la Biblioteca Comunale de Bologna. El Códice de Tepotzotlán, de una parte lo ven ustedes aquí, actualmente en la Biblioteca Newberry de Chicago, data de 1720, y el texto que vemos indica el nombre del barrio Tepotzotlano y uno de sus rasgos naturales distintivos. Hay muchas flores coaxochitl en el barrio llamado de la Concepción. Vamos a ver muchos espacios en blanco, ya están acostumbrados a eso. Clavijero ofrece un resumen de las colecciones de reproducciones impresas de pinturas, estableciendo comparaciones entre ellas en cuanto a su contenido y su valor. En su carta dedicatoria de la Historia Antigua de México a la Real y Pontificia Universidad de México, lamenta la pérdida de las pinturas mexicanas y aboga por conservar los manuscritos que quedan, dice, antes de que los consuma la polilla o se pierdan por alguna otra desgracia. Otras desgracias que no nombra prudentemente. Y esa recomendación, hay que fijarse, lo está haciendo desde Italia en su carta dedicatoria a la universidad aquí en la capital mexicana. Con qué angustia habría hecho esa recomendación sabiendo que no tenía posibilidad de participar en esa conservación. Recomienda incluso que se saquen copias de los manuscritos y que se conserven todos los restos de las antigüedades patrias, formando así en el magnífico edificio de la universidad un museo no menos útil que curioso. Imagínense de nuevo la emoción con que habría escrito esas palabras prohibida su vuelta a tierras mexicanas. Irónicamente, las pinturas mexicanas resultan ser el blanco de la más dura crítica en contra de la civilización antigua mexicana hecha por Buffon y de Paul. Y William Robertson había aseverado que, cito, las pinturas mexicanas que se supone haber servido de análisis de su imperio son pocas y de significación ambigua. Clavijero responde frontalmente a este cargo, enumerando los errores que ha cometido el erudito inglés o escocés, mejor dicho, redondea su contraataque diciendo, citando de nuevo a Clavijero, no contentos algunos autores con viciar en sus libros la historia de México con errores, despropósitos y mentiras, la han alterado más todavía con mentirosas imágenes y figuras grabadas, como las del famoso Teodoro Brie. En la obra de Thomas Gage, en su historia general de los viajes, del señor Prevost y en otras, se representa una bella calzada hecha sobre el lago mexicano para ir de México a Texcoco, que es ciertamente el mayor despropósito del mundo. Y en otra gran obra publicada en el norte de Europa, se representan, dice, los embajadores mandados antiguamente a la corte de México, montados sobre elefantes. Esto es mentir en grande. Ya ven la lógica de su incorporación y la importancia que da a las imágenes. Clavijero enfatiza que la historia y la pintura son artes que no pueden separarse en la historia de México. A la vez, destaca los límites de la traducción. Ahora, esto para nosotros no son novedades, pero hay que recordar siempre que estamos conversando con uno de los grandes personajes del siglo XVIII. En todo caso, dice, sus pinturas no deben mirarse tanto como una historia ordenada, cuanto como un recuerdo o apoyo de la tradición. Pero a esta afirmación sigue su descripción de una tipología temática amplísima de las pinturas. Cito de nuevo, pinturas históricas, mitológicas, cronológicas, astronómicas, astrológicas, topográficas, coreográficas y simbólicas, códigos legales, retratos, mapas. Y así, las enumera todas antes de lamentar su destrucción a manos de los primeros predicadores del evangelio. y observa que, cito de nuevo, si se hubieran conservado, no tendríamos que desear para la historia de México. Desde su perspectiva de su concepción de la evolución de las sociedades y culturas, Clavijero postula que las pinturas mexicanas fueron pasos que con el pasar del tiempo habrían podido caminar, culminar, culminar en la invención de la escritura alfabética. Y ustedes revisan con cuidado las grandes colecciones de este Museo Nacional de Antropología, se darán cuenta de la escritura y de sus sistemas, bueno, producidos no solo en códices sobre papel, sino en muchos otros medios, madera, hueso, etc. Gracias a la lección que el doctor Eduardo Corona me acaba de dar esta mañana. En todo caso, en todo caso, es impresionante la curiosidad y el conocimiento que Clavijero muestra respeto a la técnica y a las convenciones del arte de la pintura antigua. Describe minuciosamente los materiales, detalla los colores y los orígenes de los tintes, explica el protocolo complejo formal que utilizaban los artistas para representar correctamente los años y los sucesos, explicita los tipos de imágenes empleados, ya tenemos su lista ya mencionado, y así sí voy a emocionarme. Y esta para mí es la viñeta más bonita de la figura de Clavijero. Incluso cuenta que había intentado cultivar en el jardín de la casa jesuita en Boloña, plantas mexicanas que se utilizaban para la fabricación de tintes. Pero dijo que el clima no le favorecía y las plantas se secaban y se murieron antes de florecer. Entonces, en cuanto a los grabados de su propia obra, no de la gran tradición antigua mexicana, Clavijero aclara en el prólogo el doble propósito de ellos. No menos por hermosear mi historia que por facilitar la inteligencia de algunas cosas descritas en ella, he hecho grabar hasta veinte láminas. Dirige la atención de sus lectores hacia ellos en momentos pertinentes de su narración y revela su intento más importante por la consecución de la finalidad de su obra, instruir, instruir a su público lector. Resulta, pues, que los grabados conforman una dimensión fundamental de su conjunto textual. El hecho de que todas las ediciones en italiano, español, inglés y alemán hasta la década de los mil novecientos cuarenta produjeran las estampas en grabados de cobre o a veces en litografías, revela que los editores posteriores también las estimaban imprescindibles, es decir, elementos esenciales para completar el conjunto que constituía su obra histórica. El editor, por ejemplo, de 1826, se jacta de haber empleado un buril más fino que aquel con que se elaboró la edición Príncipe en Italia y cree haber corregido incluso algunos errores iconográficos. Clavijero habría mirado eso con un ojo muy, muy crítico, seguramente. Bueno, entonces es tiempo de ver estos grabados. Volvamos al título de la obra proveída, como dice, de mapas y estampas. Y vamos a ver la serie. Comenzamos por la geografía. Su mapa de Anahuac o Imperio Mexicano. Aquí debo decir que cuando menciona él, los grabados que tienen otras fuentes, las nombra explícitamente, muy consensuadamente. Pero pasemos ahora a la historia natural. Las plantas mexicanas, los cuadrúpedos mexicanos, reptiles e insectos. Tomó el estudio de las virtudes medicinales de las plantas y los animales de México del libro del protomédico Francisco Hernández. Pasemos a la historia general. El cuadro de la genealogía de los reyes mexicanos desde el principio del siglo XIII hasta el segundo Moctezuma. Pasemos al segundo tomo. La vida ritual. La vida ritual. El templo mayor de México. Dice que su fuente fue el dibujo que sacó en su relación el conquistador anónimo. Otra forma de templo. Lo tomó de Diego Valadez en su retórica cristiana de 1579. El sacrificio ordinario. Ordinario por ser el modo común, más común. Y el sacrificio gladiatorio. Pasemos al calendario. El siglo mexicano. El año y el mes. Los meses mexicanos. Estos los sacó, dice, de varias pinturas mexicanas. La guerra. Armaduras mexicanas. A la salida de los muros de la ciudad. Y los escudos y una espada. Continúa con las artes. Los instrumentos de música. Diseño del gran baile que ustedes pueden ver allí abajo. Y el plan del juego del balón. Juegos de los voladores que vimos ayer, se acuerdan, en ese gran biombo del siglo XVII, fines del siglo XVII. Otros juegos de los mexicanos. Caracteres numéricos y figuras simbólicas. Los glifos de los reyes mexicanos, que también vimos ayer por la mañana, en el arco que imaginamos, el arco de Sigüenza. Figuras, glifos que corresponden a las ciudades. Y el tezmacali o hipocausto mexicano, los baños de vapor. ¿Qué llamamos hoy? Spas. Spa, spa, spa en inglés. Sí, sí. Bueno, aquí los spa antiguo mexicanos. Ya. Y aquí, y vamos a ver, a volver a este grabado. Aquí una imagen extraordinaria que representa no solo el pasado mexicano, sino también su presente. Es el modo de hacer el pan de maíz. Y volvemos a esta ilustración más adelante. Pasemos al tercer tomo de la obra. Volvemos a la geografía, los lagos de México. Luego, la historia mexica, Moctezuma, el segundo, último rey de México. Y este tomado del giro en torno al mundo de Gemelli, que se lo había tomado antes de Sigüenza. Ya vean, van viendo ustedes las genealogías de esto. Y Clavijero señala la importancia de su texto gráfico al llamar la atención al lector, ya lo he dicho, e indicar las fuentes de los grabados como acabamos de ver. La integración de las láminas y el texto. Estamos mucho más allá de la idea de que los grabados son meras adornos, ilustraciones. No, se entregan así, se integran así. Por eso digo, el conjunto textual en sus dos aspectos, en prosa y también en los grabados. Pero al pensar en este modelo, nos hace recordar otras obras americanistas de la época española virrenal que podemos agrupar en tres variantes. Y lo vamos a hacer. En primer lugar, aquellas imágenes, esos grabados de los que existen con una sola mínima identificación entre texto e imagen. Aquí les quiero mostrar la portada de una de las primeras ediciones de Gómara, Francisco López de Gómara, en su historia general de las Indias. Y cómo utilizaba en esas ediciones grabados que podemos llamar genéricos, por así decir. Porque quiero que se fijan en este, porque aquí está grabado en madera y es de la edición de 1555. Se usaba para representar aquí la persona de Cristóbal Colón encadenado. Y en otro, y en otro, ahora tienen que cambiar fechas y tal, mentalmente, se utilizaba para ilustrar la prisión del príncipe inca Atahualpa. La primera variante, es decir, el uso de grabados genéricos para un propósito y otro y que no tenía que ver con la producción de la obra en cuestión. Una segunda variante, una segunda variante, será esta. Las obras en las que las imágenes se concibieron a posteriori de la producción de la obra, pero con cierta atención al texto en prosa, sin haber sido parte de la redacción original de la obra. Y estos ejemplos son magníficos. Estos son la confección en 1578 de acuarelas que iluminan episodios de la brevísima relación de la destrucción de las indias de Fray Bartolomé de las Casas. Estas acuarelas, en un manuscrito que ustedes pueden ver, fueron elaboradas tomando en cuenta el texto en prosa de la brevísima, que al leerlo de nuevo, verán cuán visual, qué valor visual tiene el texto en prosa de las casas. Y por eso podía servir para reproducir a posteriori estos episodios. Y lo que aquí ustedes ven es el ahorcamiento de la reina Anacaona, la taína, y quemarse en vivo los principales allí al lado. Está hecha para la traducción al francés, más de una década después de la muerte del dominico. Y esta serie sirvió de modelo para la edición de Teodoro de Brie en Frankfurt, en grabados de cobre del año 1598. Pero fíjense ustedes, se aplica el texto visual en la creación de la imagen del texto en prosa para hacer la imagen visual. Una cosa que vemos con bastante, bueno, no tanta frecuencia. Entonces, una tercera variante. Y aquí la variante se refiere a la creación de láminas desde dentro de la obra. Es decir, diseñadas sino ejecutadas por el mismo autor. El caso de Clavijero, por supuesto, este es uno de los antecedentes. No quiero decir que Clavijero dibujó o diseñó las imágenes que reproduce, pero de alguna manera su mano está presente porque la coordinación de los textos, como ya he dicho, está perfecta. ¿Qué tenemos aquí? Es el natural, es la historia general y natural de las Indias de Oviedo, por supuesto. Gonzalo Fernández de Oviedo. Y lo gracioso y lo importante en Oviedo es que en el sumario antes de la publicación aquí en 1535 de la historia natural y general, la primera edición, en el sumario de la naturaleza, no de todo el nuevo mundo, sino en efecto de las islas antillanas, mayormente de la isla española, había dibujado imágenes y esta es la hamaca taguina grabada de un dibujo original hecho por Oviedo. Y aquí podemos apreciar, y esto es importante, describe visualmente, no solo verbalmente, los materiales y la fabricación de la hamaca con esmero, o sea, capta y resume esta imagen, el principio en cuestión, para visualizar qué es la hamaca. Muy cómodo para dormir, dijo Oviedo, sobre todo en el verano. En un nivel superior, en un nivel superior de interpretación, entonces lo que vemos aquí es el matrimonio o la convergencia entre el mundo natural y el mundo de la cultura, lo crudo y lo cusido que está logrado en esta imagen y como anticipa la lección principal de los grabados de uno de los grabados de Clavijero, como veremos. Es decir, los productos naturales utilizados por el ser humano en la industria de cosas para la sociedad. En blanco de nuevo, los grabados de la historia antigua de México de Clavijero constituyen, entonces, una dimensión esencial de su obra de tres maneras. Primero, mediante la presencia de sus propios grabados, Clavijero enfatiza la importancia de las pinturas antiguas mexicanas. Recupera algo, algo de su contenido y subraya la necesidad de conservar los testimonios pictóricos sobrevivientes. Segundo punto, los grabados revelan su modo de concebir la articulación del mundo antiguo mexicano con el contemporáneo de los europeos ilustrados, iluminados. Tercer punto, los grabados dan sustancia, bulto, a su argumento sobre el futuro del pueblo mexicano autóctono. El primer argumento resulta evidente por el desfile de imágenes clavijerianas que hemos visto. El segundo y el tercer argumentos se apreciarán al comparar con los grabados de Clavijero algunas imágenes que reflejan muy de cerca, más de cerca, la tradición antigua mexicana. La belleza era pesante. Ayer habíamos comentado, hemos visto, no era cierto, por la mañana, como en el Códice Mendocino tenemos imágenes de, o sea, la labor de artistas muy, muy tempranos en el estilo todavía mesoamericana mexica, ¿no? Y pasamos al manuscrito del padre jesuita Juan de Tobar y vimos cuán ero pesante era el estilo, porque habíamos pasado en primer lugar de esa visión en perfil de los reyes mexicanos y en segundo lugar, incluso hicimos un comentario sobre eso, como los jóvenes de hoy, como todos, ¿no? Frontalmente, totalmente. Ok, aquí para continuar con eso, les voy a mostrar las pinturas de acuarela de Tobar, es decir, de un estilo ero pesante y vamos a ver en clavijero cuán ero pesante más. Es una linda lección, ojalá. En todo caso, aquí tenemos, vamos a contrastar ahora, estas imágenes, estas acuarelas del manuscrito de Tobar, aquí, el retrato del segundo Moctezuma, en ese magnífico manuscrito del padre jesuita Juan de Tobar, de las fechas alrededor de 1580, conservado este en la biblioteca Jean-Claude Brown de Providence, Rhode Island, y lo contrastamos con lo que ya vieron ustedes, es el retrato de Moctezuma, tomando como modelo gemeli que había tomado como modelo lo que tenía Sigüenza. Y claro, estos pasos son invisibles de imaginar, pero son pasos tomados de todas maneras. Y aquí, el sacrificio humano en el Tobar, con el que vimos ya, el sacrificio humano ritual en clavijero. Y aquí, el sacrificio gladiatorio del manuscrito colonial nahuatl, Tobar, con la elegantísima confección europea del artista de clavijero. Ahora, vamos a recordar que estamos aquí trabajando con grabadores italianos, y queremos recordarlo porque vamos a ver algo pertinente después. Desde nuestra perspectiva, estos grabados pueden parecer decepcionantes, nos alejan muchísimo de las tradiciones autóctonas que tanto apreciamos hoy en día y que nos resultan auténticas. Estas, no, no. Pero el mundo de clavijero, tenemos que recordarlo, no era el nuestro. Y desde su óptica y sus polémicas, buscaba integrar el nuevo mundo, su flora, su fauna, y el pueblo mexicano con el antiguo. Todo el universo era uno. Toda la humanidad, incluida esta, era una. No se podía concebir la otredad, esa alienación radical que hemos inventado en el siglo XX. Así, en clavijero, hay más bien una convergencia de tradiciones. La antigua pictórica mexicana, tal como le llega, que detenidamente había estudiado con precisión, las obras manuscritas coloniales, de raíz, ciertamente de herencia, mexicanas, con las conservadas por Sigüenza y Góngora, y continuadas en Tobar, etc. Y agrega luego las obras americanísticas impresas de Gemelli, y de Purchase, y de Botturini. Clavijero las amalga a todas y se identifica con esa armonización que para nuestros ojos puede parecer chocante. Su meta era, por un lado, mantener viva una tradición gráfica visual que estaba en un estado de fluidez y transformación, para no decir desaparición, y por otro, otorgar a los antiguos mexicanos la dignidad histórica que merecían. Esta era la política de la entidad de clavijero, según mi modo de ver, aunque según sus consideraciones, no era la suya propia personal. Nosotros nacimos de padres españoles. La clara es criollo. Su gesto de política cultural tiene una dimensión todavía más amplia, más abarcadora. Este es mi argumento. Este se integra en su polémica, con su polémica propósito de defensa del nuevo mundo, y revela lo que yo entiendo como el tercer propósito de sus textos gráficos. Apoyar su argumento sobre el futuro del pueblo autóctono mexicano. Como se ha podido apreciar, los grabados son todos muy finos, pero los que destacan esta cualidad son las que representan figuras más que otras, las figuras humanas. parecen héroes como lo son estos guerreros estilo romano, aparte de lo que llevan y lo que son sus armas de guerra. Pero la imagen más llamativa de todas para mí es esta escena de las muchachas mexicanas preparando el pan de maíz. Este grabado me asombró la primera vez que lo vi con detenimiento, porque la mirada de la joven que nos mira a nosotros, los espectadores, es un gesto artístico que solemos encontrar en un artista de la talla de Diego Velázquez. La humildad de estas mujeres y la modestia de su tarea nos hace pensar en el magnífico cuadro mitológico de la fábula de Aracne o las hilanderas. De Velázquez, por supuesto. Donde sorprendemos en el trasfondo. Let's see if we can find her. Una señorita noble que en realidad en este cuadro, su personaje es el menos excelso de todos porque se encuentra entre protagonistas divinas, por supuesto. Pero ella mira sino hacia el espectador, nosotros, hacia las trabajadoras, hacia Aracne. Y aquí debo aclarar algo antes de crear una confusión. No estoy tratando para nada comparar la imagen que acabamos de ver con la obra maestra de Velázquez porque no estoy hablando de causalidad pictórica aquí. Lo que estoy tratando de recalcar es una sencilla juxtaposición de imágenes, de técnicas, de estrategias artísticas que nos ayuda, nos permite apreciar el logro del artista de clavijero. Y claro, recordemos que esos grabadores artísticos están también en Italia y tendrán mucho contacto seguramente, no sé si poco o menos, pero la posibilidad con lo que eran las pinturas españolas, obras maestras de la época. El impacto, entonces, volvemos a nuestras compañeras, el impacto de este grabado de clavijeros sobre el espectador hace que este, nosotros, el espectador, vacile entre observar por un lado lo arduo de su labor o admirar, y estoy hablando de esta niña, admirar su gracia natural. Y vamos a volver a este aspecto. En cuanto a la mirada franca y descarada de la joven mexicana en clavijero, la encontramos más explícitamente desarrollada, es decir, en su manera franca, en la rendición de Breda o las lanzas en que desde el margen de la escena un soldado del ejército holandés derrotado nos llama la atención con su mirada, nos pide atención. si en clavijero los sacerdotes aztecas que ejecutan el sacrificio, los gladiadores que luchan hasta la muerte representan las dos escenas un pasado superado, ¿cómo? Evaluar el caso de estas muchachas. forman parte del presente, el presente de la época de clavijero. Sus cuerpos sanos, modestamente vestidos, son jóvenes y perfectos, pero algunos detalles requieren la atención del espectador. Así, su caballera. El pelo está cuidadosamente despenado, ¿no? como si fuera un vestigio o un recuerdo de la barbarie dejada atrás y una señal también de lo duro de su vida actual. A la manera de las hilanderas, este efecto se contrasta con la manifestación de su gracia natural. Clavijero nos deja contemplar la salud que emana de sus personas y la fuerza de sus brazos, pero a la vez admirar la delicadeza de sus movimientos. La que está a mano derecha del observador prepara I don't need to say no this, prepara los granos del maíz. La que nos mira maneja el metate para molerlo y la del fondo con un movimiento de perfecta exquisitez moldea la masa en la forma que el pan tomará al cocinarse en el comal. La que nos mira en esta escena es la que tiene el trabajo más arduo o así ciertamente lo es y no parece. Y desde esta perspectiva si se quiere se la puede considerar el complemento del derrotado arcabucero holandés de Velázquez. Pero no puedo probar que Clavijero haya mandado a hacer esta composición exactamente como la vemos, pero tampoco puedo dudar de que mereciera su total aprobación, no sólo por su compromiso con los textos visuales, sino también por su interés, su interés en el bienestar de los mexicanos actuales. Recordemos que termina el último libro de su obra comentando y cito que los mexicanos con todas las demás naciones que ayudaron a su ruina quedaron a pesar de las cristianas y prudentes leyes de los monarcas católicos abandonados, abandonados a la miseria, la opresión y al desprecio. Funesto ejemplo de la justicia divina y de la inestabilidad de los reinos de esta tierra. La mirada de la joven mexicana se entrecruza con la nuestra y apela a nuestra conciencia. Si la miramos con demasiado detenimiento vamos a comenzar a temblar. La mirada de esta niña es un gesto deliberado porque descubrimos su modelo en otra obra publicada en Italia La historia del nuevo mundo de Girolamo Benzoni el famoso Benzoni mira la mirada suya de 1565 Claro es la tradición italiana de grabadores no nos sorprende que tenemos algo parecido es precisamente la repetición de este modelo para clavijero lo que nos permite lanzar una hipótesis sobre el significado de una diferencia sutil pero clave la niña benzoniana que muele el maíz se nos presenta de lado con la cara cubierta por el pelo no orienta su mirada hacia nosotros al tomar este detalle en cuenta el gesto artístico en clavijero resulta revelador tiene mucho más que ver con la osadía de Velázquez de Velázquez barroco que a los ojos del espectador la anticipada expresión de una humildad indiana estereotipada aquí se plasma visualmente la convicción de clavijero sobre la evolución de la cultura humana se trata de circunstancias históricas no de esencias ontológicas o mejor dicho condiciones consideradas permanentes no lo dice de mil maneras en su obra uno de los ejemplos de los cuales hemos mencionado si no se hubiera truncado el desarrollo de la civilización mexicana quizá ellos opina habrían logrado inventar la escritura la alfabética las estampas que había comisionado para su libro clavijero intentaban representar el pasado perdido sí pero también se orientaban hacia el futuro la mirada de la joven al lector captura a la perfección el gesto clavijeriano y esta mirada inocente concienzuda desafiante templa la amargura del contraataque el sarcasmo y el tono beligerante de la prosa polemizante que clavijero enarboló contra los pensadores europeos en esta representación predomina el propósito educativo y moral la mirada insistente de la muchacha le devuelve la mirada del lector para provocar una reflexión de conciencia de su parte de nuestra parte le exige al lector no poner en tela de juicio la civilización de los mexicanos sino la suya propia en este gesto artístico se revela tanto la modernidad de clavijero como su tradicionalismo sus ideas sobre el progreso del pueblo mexicano dependían de la política de la evangelización de la idea de la tutela y de la noción de que los destinos nacionales descansaban sobre principios honrados de dos cosas dirección espiritual y conducta moral y educación práctica y en esto podemos considerar entre uno entre sus seguidores uno en particular y me refiero a don Joaquín García y Caspaseta para quien también una educación práctica religiosa y moral era la clave para el futuro esto es lo que aprendí leyendo las palabras anoche del joven historiador mexicano Rodrigo Martínez Parax si los mexicanos en su momento no son lo que eran los aztecas en el suyo habrá razón para ello dice clavijero cito sus palabras de nuevo la constitución política y la religión de un estado tiene demasiado influjo en las ánimas de una nación es una frase que vale la pena meditar mucho la constitución política y la religión de un estado tienen demasiado influjo en las ánimas de una nación de una de un pueblo de una comunidad clavijero intentó salvar la dignidad de los americanos mexicanos ante sus detractores europeos retratando gráficamente a aquellos para clavar en la mente del lector la imagen de una civilización perdida pero cuyos herederos contemporáneos eran recuperables cito lo malo lo malo podría en la mayor parte corregirse con la educación con la educación como lo ha mostrado la experiencia y allí tienen la clave del pensamiento de clavijero sobre el México de sus días corregir lo malo a través de la educación implica no sólo a los indígenas mexicanos sino también a su público internacional erudito lector las estampas que integran la historia antigua de México revelan que los años de clavijero en Bologna le permitieron cultivar su más duradero su más duradera vocación pedagógica en el campo de las letras la modernidad de su empresa se cristaliza en el candor de la mirada de la joven modesta y honrada que se dedica a la tarea de preparar el pan del maíz el maíz la semilla que la providencia dio a aquella parte del mundo en esta imagen el maestro clavijero dicta su lección más importante la clave para la debida evaluación del pasado precolombino y para asegurar un futuro cristiano consiste en contemplar lo que los antiguos mexicanos habían logrado y que sus herederos conservan en el presente de nuevo esa armonía entre la naturaleza y la cultura el empleo de la una por la otra recordemos la imagen y la exposición acerca de la hamaca de Oviedo de dos siglos y medio atrás las tres mexicanas la dramatizan literal y emblemáticamente al transformar en lo cocido en pan lo crudo el maíz aquella semilla que la providencia dio a aquella parte del mundo el maíz digo yo el verdadero oro de las indias muchas gracias Gracias. Sí, ok, aquí me quedo, porque quiero, porque quiero, por supuesto, ver las caras de todos ustedes. Bueno, seguimos maravillados con toda la erudición de la doctora y su forma de exponer estas, la literatura hispanoamericana, el fondo de su planteamiento sobre las polémicas en la literatura, y ahora en el caso de Clavijero, yo creo que no vamos a hacer un break, porque el día de ayer que hicimos el break a esta hora, pues más bien nos dispersamos. Entonces, yo les propongo que continuemos, al cabo no es tan tarde, y tomamos el cafecito ahorita que terminemos a la una y media, algo así, y entonces mejor nos seguimos para poder disfrutar de la sabiduría de la doctora realmente. Entonces, abrimos una ronda de preguntas. A ver, Rafa, a ver, Rafa va a hablar primero. La pregunta es que fue un poco rápida el contraste entre esta imagen y la de la muchacha de espaldas, digamos, o dando la espalda. De Benzoni, sí. Y la temporalidad, no supe bien si esto es previo o posterior, y la obra de la que viene. Oh, ya, esta obra de Benzoni de 1565, su historia del nuevo mundo, y es una crítica fuertísima, fuertísima de todo lo que hicieron los españoles en el nuevo mundo. Ya, 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 y está allí lo ven, la historia del nuevo mundo de Girolamo Benzoni, ya, 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 y fue la sugerencia de un amigo mío, cuyo nombre no puedo recordar, esto es horroroso, pero no, 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 no quiero, no quiero que fue, no fui yo que encontré el modelo, pero un amigo que me lo mencionó, voy a recordar su nombre porque siempre por escrito lo reconozco, por supuesto, ya. Pero entonces, este de mediados del siglo XVI y la obra de Clavijero finales del XVIII, mucho tiempo, ya, 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 pero también en la tradición de los grabados y tal, me parece a bastante continuidad, ¿no?, de empleo de imágenes o de modelos. Sí, ya, otra pregunta, o era, tenía otra, ya, Viruna. Muchísimas gracias, Lorena, como siempre, una… Este, con el micrófono, sí, porque, como se está grabando, no es que se está grabando, el problema es que se está grabando, es que se nos suela del micrófono. Muchas gracias, como siempre, es una… Mi pregunta tiene que ver un poco con el contexto intelectual de Clavijero, bueno, no es el único criollo que está reivindicando en este momento, no solamente una historia mexica o una naturaleza americana, también un método de hacer ese tipo de historia o de llegar a estudiar esa naturaleza. Estoy pensando en un alzate, podría también mencionar a Leonigama y varios otros, ¿no? Mi pregunta es, porque yo no he trabajado sobre Clavijero, tenía contacto una vez en Bologna con los criollos mexicanos que están haciendo el mismo tipo de labor acá. Y la otra sería, cuando, por ejemplo, alguien como José Pedro Márquez traduce a Leonigama en Bologna mismo, ¿no? ¿En qué año habrá sido? En 1805. Hay, o sea, ¿cómo se puede reconstruir algunos de estos redes entre estas gentes? ¿Hubo o no hubo? Sí, sí, bueno, el estudio básico sobre la biografía de Clavijero, que es un estudio muy, muy bueno y muy, muy detallado, es de un Charles Ronan, padre jesuita. Pero en estos momentos, uno de mis doctorandas de Yale está trabajando precisamente ese contexto en que vivía y trabajaba en Bologna, en su momento Clavijero. Contacto con los criollos mexicanos, alguno, no te puedo decir en detalle cómo era, pero sí te puedo decir cómo fue su contexto inmediato en Italia. Porque, claro, había muchos otros jesuitas expulsos también, que allí estaban, y además estaba su obra leída por Juan Bautista Muñoz, el que fundó el Archivo General de Indias, y con otros intelectuales de la época, otros estudiosos, quiero decir, españoles incluso, y para él, no tanto su contexto intelectual, sino su contexto polémico, fue una cosa muy ardiente en aquella época, porque era tratar de no dejar de publicar su obra, y esa contienda le llevaba mucho tiempo en aquellos años. De modo que, como una imagen general, Miruna, lo que vemos es que está allí en Italia, tiene mucho contacto con otros jesuitas expulsos, no hispanos, algún contacto con allá, pero no tiene lo que no tiene los materiales a mano que tanto habría querido tener, y habla de eso muchísimo, y entonces también combatiendo en contra de los oficiales españoles que no quería ver para nada publicada su obra. Yo creo que no tenía ni un solo minuto para descansar en medio de todo esto. Y entonces hace la traducción, además, al italiano. Así se escapó, sin embargo, porque la publicación en italiano era también una cosa, estrategia, donde, claro, no tenía ningún control, entonces, el mundo oficial español. Y no vemos la primera edición en español, que es traducción del italiano, hasta 1826. ¿En dónde se hace esa primera edición? No te lo puedo decir en este momento, pero lo busco en mis apuntes, porque sí, está allí, y si vamos a comenzar a consultar mis apuntes en este momento, será porque suelo tener demasiada documentación, al final no lo tienen que escuchar, pero vamos a volver a eso, ¿qué otra cosa? Pues mil gracias, de veras fue muy aleccionadora la conferencia. Y bueno, tocaste puntos que siempre me han llamado la atención en el caso de Clavijero, y ciertamente algo que siempre me pregunto, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de que él, al estar insertado en la Italia, que bueno, pues el mundo clásico ahí lo tuvo, y lo mismo que Márquez, tratando de reivindicar a México, ante todo lo que estaban viendo allá en Europa, era importante justamente hablar de los monumentos, de las tradiciones, todo lo que hace Clavijero sobre la naturaleza mexicana, pues es maravilloso. Pero me llama la atención y entiendo también, pero quisiera saber tu opinión, siendo todo este, pues hasta podría yo decir fanatismo por México, porque él mismo lo dice desde pequeño, cómo tuvo oportunidad de tratar niños indígenas, etcétera, etcétera, porque en el momento de trabajar, la ilustración de su obra, se inclina más al mundo europeo, y no hay para nada ni un rasgo indígena, ni uno, en los tipos humanos que presenta. Tengo claro que tal vez es para halagar, o para estar más, ahora sí que en contacto con el mundo europeo, donde está insertado, pero tú tienes idea, o tú tienes alguna opinión, de por qué en ningún caso se ve realmente el elemento indígena en su ilustración. Ya, en la ilustración, sí, 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 sí. No, lo que diría es que como había tenido que dejar todos sus materiales en la Nueva España, no tuvo acceso a eso, algo que podía parecer el codice mendocino, por ejemplo. Y también cómo enseñar a los grabadores italianos a hacer esas confecciones gráficas de tal manera. O sea, seguramente hacia finales del siglo XVIII, no, no eran tampoco, bueno, muy buenos grabadores, artísticamente muy buenos, pero dudo, mucho dudo, que los podía haber entrenado a hacer, no, 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 por favor, de perfil, ¿ok? Un guerrero romano perfecto, de perfil, no, 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 no es eso, no, no. Tiene que ser no solo de perfil, sino sentado, por favor, a rodillas. De repente, otro nuevo grabado. Un guerrero romano, príncipe romano arrodillado. Tampoco tiene, o sea, eso era algo que, para captar, sin darle, ¿este es el modelo? Creo que no. Y claro, no, es muy importante la pregunta también, porque es, nos tenemos que preguntar los temas, sí, pero cuánto control en concreto había tenido sobre eso. Incluso cuando manda dibujar los calendarios, el calendario y meses y los símbolos, eso los estaba tomando de esas fuentes ya europeas, como Gemelli, ya, ya, no, a este. Pero con respecto a los tipos humanos, con los rasgos físicos, ¿por qué no reproduce rasgos físicos? ¿Por qué reproduce rasgos físicos europeos? Porque es lo que los grabadores conocen. Ya. Ya, ya, no habrán visto, no habrán visto, y es por eso, y parecido a eso, es lo que pasa del dibujo, que puede hacer el mismo obviedo, y luego, como aparece en grabados en madera. La distancia no es tanto, pero sin embargo, es una distancia, aunque es del mismo siglo XVI. Es al revés, hay que pensar en estos grabadores italianos, porque para ellos, el nuevo mundo es tan desconocido, como lo es para los lectores del siglo XVI en Europa, cuando Oviedo, en España, por supuesto, cuando Oviedo trata de describir la piña. O sea, es describir algo insólito, desconocido. Ya. Bueno, yo también es felicitarte por esta maravillosa conferencia, que además me sugiere miles de caminos. Quiero hablar de otra cosa, pero nada más, quisiera sobre esto que estamos hablando ahorita, de por qué no pueden representar tipos humanos. también pensemos que en la Nueva España, en donde están los sujetos presentes, en realidad, gran parte de la pintura también idealiza a los personajes, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay ahí todavía mucho que quizá hay que trabajar, ¿no? A mí lo que me pareció fascinante, y no recordaba esta imagen de Clavijero sobre las tortillas, sobre las mujeres que hacen tortillas, es un tema que se conserva durante toda la iconografía del siglo XIX. Es cierto, es cierto. En representaciones que a veces son muy semejantes. Ya. Una de las primeras que a mí me viene en mente es como de los años cuarentas con Ebel y después su versión con Michaud, en fin, y en la fotografía se seguirá haciendo hasta el siglo XX. Ya. Entonces, bueno, eso me parece. Ya, ya. Y en las primeras litografías se conserva la estilización europeizante. Ajá. A pesar de que están hechas ya en México. Ya, ya, ya. Ya, no, muy buen comentario porque de eso también, incluso en el Códice Mendocino, no lo mostré aquí, pero claro, tenemos eso, pero es la madre que enseña a la niña cómo hacer el pan de maíz y entonces esto sí, yo creo que es una imagen de la cultura mexicana absolutamente clásica hasta Diego de Rivera, ¿no? Y para el siglo XIX, bueno, se puede crear, ya lo saben, un álbum, un álbum de estas versiones de esta imagen. Ya, ya, ya. Ya. No, tiene su encanto siempre. En cuanto a materiales censurados por la Inquisición, ¿ha habido reediciones que hagan una reconstrucción de lo original que él quiso dar en ese momento o no hay suficiente material como para poder hacer una reedición y reconstrucción de esas revisiones que hizo la Inquisición a su trabajo? Gracias. Ya, las revisiones a su trabajo, las ilustraciones o a la parte, el todo, el todo, ya. No, yo creo que habría que poder consultar el manuscrito autógrafo que fue recuperado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El manuscrito con que trabajó el padre Mariano Cuevas, ya, 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 para ver y eso también, el problema, si le entiendo bien, el problema es siempre querer ver las etapas de la producción y de la revisión de la obra, ¿no? Antes de ver su versión final. El problema con eso es que muy pocas veces, y estoy hablando ahora en general, muy pocas veces tenemos esa posibilidad, porque lo que es la copia final de un manuscrito, si dedicada a un grey, sería lo que llamaríamos en inglés y eso es lo que sobrevive. Y yo no tengo datos sobre el manuscrito que rescató el padre Cuevas. Doctor Brito, por si acaso. Ok. El manuscrito original está efectivamente en Coyoacán, está esa biblioteca Eusebio Quino. Ajá, ya, ya, ya. Bueno, allí una pista, entonces, es lo más cercano que se puede llegar y está bien cerca. Qué alegría. Una pregunta, yo, otra vez. En las polémicas que tiene Clavijero con Cornelius de Poe y otros europeos, rescata mucho, bueno, quiere dar una visión, quiere enumerar todos los errores en que caen esos autores, pero esos autores a su vez habían, para demostrar lo que se constituyó en la leyenda negra española, rescataban mucho la cuestión de los, la brevísima de las casas, ¿no? Porque decían que ahí estaban todos los errores de la conquista, todos los errores que habían cometido los españoles y los horrores. Y entonces, ¿qué rescate hace Clavijero? Como están polemizando con estos autores, ¿qué rescate hace Clavijero de las casas y cómo lo ve en su obra? Ya, ya, muy buena pregunta. Sí, por supuesto, porque el sendero que tiene que trazar Clavijero es bien difícil, porque por un lado, sí, anti español, pero por otro lado, su argumento va en dirección de contestar a ellos, de modo que no puede terminar contestando a ellos y terminar contestando a ellos y terminar defendiendo la conquista española. Es la paradoja en que se encontraba, por supuesto. Bueno, yo creo que en cuanto a eso, por eso, el camino de la tutela, la religión cristiana y la idea de llevar a un nivel mayor de civilización. Cuando dice que los españoles que la conquista invasora había truncado el desarrollo de la civilización mexicana, ese es uno de sus argumentos muy, muy importantes. eso. Y luego, por otro, pero él tampoco es precolombino y por consiguiente y claro, desde la perspectiva de su religión, de su moral, de su estatus como sacerdote, va por el camino que trazaron antes, pero con una diferencia. digo, los frailes, ¿no? Tutela, educar, cosas prácticas y también evangelizar. Pero con una diferencia, porque ustedes escucharon sus críticas de por la, a pesar de las leyes promulgadas por la corona española, no logró entonces crear la justicia. y allí va su crítica, no su crítica de la época de la conquista, tal cual, sino su crítica muy fuerte de las consecuencias de todo eso y la falta de éxito en aquellos esfuerzos. Y poniendo esto entonces dentro del marco mayor, está publicando su obra en italiano, en Europa, tiene muchos públicos lectores y uno de ellos es ciertamente el público internacional lector, porque también sería una manera de dar constancia a la situación actual en la Nueva España. Ya, diría yo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se tiene una idea de quiénes probablemente fueron los grabadores en los cuales se apoyó Clavijero? ¿Cuáles? Los grabadores. Oh, ya, ya, los artistas. Sí, hay algún nombre u otro que sale en alguna parte, pero es una pista que no he podido seguir. Para eso tendríamos que, bueno, lamentablemente ir a Roma para buscar en los archivos y no sé cuán visible es esa tradición, pero no soy experta en eso, de modo que sería una pista que alguien debe seguir y con gran seriedad, porque formaba parte, y formaba parte, como preguntó Miruna, precisamente de ese contexto, en este caso italiano en que trabajaba. Ya, ya, no, no, muchas gracias. Nadie más? Podríamos, si quieren, este, formular alguna pregunta en relación, no nada más pensando en la conferencia de hoy, sino pensando en el conjunto de las, del ciclo, que creo que tuvo una secuencia muy interesante, no sé si se les ocurre algo, porque si no se les ocurre, yo empiezo. Yo tengo una pregunta desde ayer, que de alguna manera la había esbozado, pero no la había completado. En su libro sobre polémicas nos dice, a ver si lo voy a leer bien, porque estoy traduciendo, que los escritores de las indias, incluso aquellos que presumiblemente narraban hechos históricos, podrían mejor, que podrían ser caracterizados como narrativas polémicas, moralistas, mejor que una, como historias objetivas. Ya. ¿Sí? Sí. ¿Es eso? Sí, es eso. Estoy leyendo bien. Entonces, respecto a ese tema, yo quisiera saber en términos de rescate de la narrativa que usted nos propone, pues los historiadores siempre estamos como buscando rescatar, si no verdades, como se pudiera pensar, por lo menos, pues referencias a mundos que no conocimos, esas otredades anterior a nosotros que, bueno, que a través de otros escritores queremos… ¿Cómo quedamos los historiadores en ese contexto, cuando no lo podemos creer a estas narrativas? Muy bien. Sí. Ya, entiendo la pregunta. Y al comenzar a leer mis palabras, no pude menos, para los que estuvieron ayer, pensar en el pobre Colón al final de la novela de Alejo Carpentier, en el Arpa y la Sombra, cuando dice ante ese tribunal en Roma que son sus obras que le van a condenar. Y me comienzan a citarme para el book down. Ya, toda persona que escribe o que hace investigaciones tiene esa amenaza en alguna parte. ¿Verdad? Ya, ya. No, ya, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, claro, yo creo que todos historiadores, literatos y demás, antropólogos, etnohistoriadores, trabajamos buscando consensos, es decir, lo que es la versiones convencibles de, por ejemplo, la historia de la conquista de México, van llegando consensos entre los investigadores que lo hacen. Yo creo firmemente que nuestras disciplinas académicas se basan sobre eso y buscamos el consenso con los otros investigadores o nos oponemos a otros investigadores porque no estamos de acuerdo con ese consenso. Así todos trabajamos, creo yo. y el segundo punto es al comenzar, la respuesta es un poquito autobiográfica porque comencé mis estudios al principio del siglo XVII con la obra de Felipe Guamampoma de Ayala con Enrique Buen Gobierno y en la medida que lo estaba estudiando veía que siempre tenía que ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Algunas veces en mis clases dice, bueno, lo llamo leyendo al revés, reading backwards, leyendo al revés, pero una vez que se lee en dirección contraria, se da cuenta de que aquellas obras están encadenadas yendo para adelante, ¿no? Uno busca siempre para atrás las fuentes, una vez con esa red de lecturas, entonces se da cuenta, me di cuenta que no, hay mucha relación entre una y otra obra, o sea, Bernal Díaz leó a Gómara, Bernal Díaz leó a las casas de la brevísima relación de las Indias para dar un ejemplo, Gómara había leído por supuesto a Sepúlveda y había tomado su versión de la historia de la conquista de México directamente de Hernán Cortés, etcétera, y es por eso que iba desarrollando el argumento, o es mi argumento, mi hipótesis, de que muchas veces con el pasar de los años el autor del año 1580 no va a escribir del punto cero, sino tomando en cuenta lo que venía anteriormente, si tiene la posibilidad de hacerlo y muchos lo hicieron y no vamos a descartar las obras que circulaban en manuscrito, como la lectura de Huaman Poma del manuscrito del tratado de las doce dudas de las casas de medio siglo antes. Bueno, entonces, lo que vi sucediendo es que al tomar esos escritos anteriores en cuenta, no podemos descartar el impacto o el uso o el manejo de ellos en las obras posteriores. Y muchas veces cuando se comenzaba a hablar de este fenómeno, me acuerdo siempre de un Francisco Esteve Barba, un estudioso español de los años sesenta, creo que su obra que se llamaba algo como historiografía indiana, salía de la prensa alrededor de 1964. Y lo que dice repetidamente es que bueno, las crónicas después del siglo XVII no son nada más que refritos o que relecturas que lo que vino antes. Bueno, pero yo pensaba no, no, no puede ser tan sencillo como eso. No, 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 no. Todos trabajamos, todos, y los escritores, los cronistas también, dentro, dentro de alguna tradición, aunque sea autodidacta, aunque sea con pocas obras a mano. De modo que no quería hacer más que mostrar cómo son estas redes de lectura y no descartar los consensos de la historiografía moderna, por ejemplo. No, 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 para nada. Pero nada más, ojo, una nota de cautela cuando leemos a un, digamos, quien fuera al final del siglo XVI. Vamos a leer a Antonio de Solís, por ejemplo, sobre la conquista de México. No queremos hacerlo sin tomar en cuenta ese diálogo silencioso, quizá, que tenía con otros autores. Una nota de cautela. Eso es lo único que pretendo dar. Y armándolo todo dentro de este marco que llamo The Polemics of Possession, la polémica sobre la posesión. ¿Y cómo es que me llegué a ese título? Porque fue para mí un título de un curso graduado que he dictado muchas veces en la Universidad de Yale y fue el título que di a uno de mis cursos desde los años no sé qué. y entonces cuando vino a publicarse este libro yo tenía un título que claro para los editores para nada era como el discurso, ¿cómo era? El encuentro discursivo de España y América. y el editor dijo no, no, eso no puede ser, tiene que ser algo más, algo más, o sea, eso parece como algo globalizante, no, 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 por favor que no. y yo dije ok, the polemics of possession, así, ni reflexioné porque claro, era el modelo que había desarrollado para mi vida docente y pensaba, si eso ¿por qué no sirve? y claro, la casa editora que era la de la UNICE Bello estaba contenta porque con la aliteración, bueno, la aliteración siempre es una cosa bonita, ¿no es cierto? Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ya, el señor al fondo. Le pedimos que hable un poco despacio porque habla muy rápido y luego no se entiende bien. Gracias. Contando un poquito lo de ayer y lo de ahora, ¿qué tanto se sabe del tiraje de sus ediciones? Si se vendían todas, si había alguien en especial que se dedicara a comprar esos libros, no sé, cuestiones de ese tipo, costos también en ese tiempo de esas ediciones de ellos y ¿quién tendría entonces la biblioteca más importante de su obra en ese momento? Gracias. En ese momento. Ah, ya. Vamos a pensar solo como ejemplos en la obra de Sigüenza y Góngora y también en la obra de clavijero de tirajes. Eso no se lo puedo decir y yo creo que lo que hace falta son historiadores del libro, pero, bueno, hay, 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 no es que no hay, pero ese tipo de estudio que sí tiene mucha importancia, podemos pensar, por ejemplo, en Clive Griffin en el Reino Unido, podemos pensar en Carlos Alberto González Sánchez y en la Universidad de Sevilla, podemos pensar en el Perú, en Pedro Guibovich, que les interesan por esas cuestiones y cosas parecidas. En cuanto a los tirajes en sí y en el momento, claro, eran bibliotecas o de las órdenes religiosas, por supuesto, o también coleccionistas privados y había muchos de ellos de mucha importancia, pero ese también es un camino difícil de seguir, por ejemplo, con la, bueno, yo dije siguenza, pero ahora voy a mencionar a Bernal Díaz del Castillo, porque en el caso de, ¿cómo se llama? El manuscrito de Bernal Díaz del Castillo estaba en manos de un señor, un señor madrileño que era también miembro del Consejo Real de Indias y en este momento naturalmente se me escapa su nombre, pero no la anécdota. Tenía una gran biblioteca y cuando murió tuvo que esperar su viuda hasta que inspeccionara su biblioteca toda la colección, ¿no? O para quitar, o sea, porque, bueno, puede haber tenido y ciertamente tenía cosas que eran prohibidas en el índice de libros prohibidos y entonces la pobre señora suya, su viuda, se quejaba y escribió, eso me encanta, una carta al Consejo Real o al Santo Oficio me parece que era, diciendo, por favor, que vengan a hacer esta inspección porque los suelos de mi casa van a hundirse por el peso de estos libros. Eso no es una respuesta a tu pregunta, pero sí, por ejemplo, yo he ido en busca de las ediciones publicadas de Sigüenza y Góngora y como mencionamos ayer, Elías Trabuse tiene y otros, Rafael mencionó otro nombre también, ¿no? De quien había escrito sobre los manuscritos perdidos de Sigüenza en concreto y también él mismo hace referencia a eso diciendo, no puedo porque le faltaba patrocinadores y no puedo hacer publicado lo que me parece más importante, esa ciclografía que menciona en alguna parte que iba a ser el estudio más completo suya sobre la cronología mexicana con los calendarios y más y entonces yo no conozco los tirajes para nada pero sus libros no solían ser muy gruesos y hay algunas bibliotecas de investigación, seguramente en esta biblioteca doctor Brito lo tienen todo lo que había publicado Sigüenza, ¿no es cierto? los libros son muy difíciles yo nada más los que conozco porque si conozco en una colección privada tienen por lo menos cinco originales pero son muy difíciles aquí en México no es una cosa y yo he andado en busca en bibliotecas de Estados Unidos también vamos a contrastar eso y vamos a suponer por el momento que por la difícil la dificultad de acceso los tirajes porque él los costeó mucho el mismo no eran muy grandes los tirajes no, no, no de Sigüenza no mientras tanto al final del siglo posterior mencioné todas las ediciones que salieron también en traducción a otros idiomas de clavejero ya claro que era otro momento pero de sus tirajes tampoco lo sé es ya hasta la medida que las podemos averiguar o saber de modo que lo que son el verdadero tesoro de las indias quizá para ustedes no es el maíz pero para mí son los restos bibliográficos que han sobrevivido hasta hoy de esas tradiciones de esa tradición multicentenaria a ver Eduardo el micrófono por acá un poco un comentario sobre este tema de la polémica de la posesión si bien es cierto que las primeras conferencias es como la discusión la justificación o no de la conquista con Victoria o con Sepúlveda o con el problema de las casas la segunda instancia ya son esta contrastación contrastación ya con esta toma de una conciencia de una posición histórica es interesante este diálogo entre Europa y América y yo creo que es una buena línea de contrarrestar estas historiografías dentro de una polémica universal y de nuevo te felicito y muchas gracias muchísimas gracias Eduardo muchísimas gracias por eso la clave es la palabra polémica Diego allá está por eso posesión bueno en la primera conferencia posesión jurídico legal por así decir y política y posesión en la segunda etapa la cultural la intelectual que mucho tenía que ver con la recuperación de un pasado perdido y entonces un tercero cuarto tercero esa autoridad no sólo con respecto cultural con respecto a retomar el pasado robado si se quiera sino esa autoridad cultural para plantear el futuro ya ya bueno en primer lugar agradecer mucho el obsequio que nos ha hecho de estas emotivas y magníficas conferencias y en segundo lugar una pregunta el día de ayer destacó con énfasis la importancia que atribuye Sigüenza a la figura de Tonantzin Guadalupe acompañada por supuesto por Quetzalcóatl Tomás yo quisiera que nos pudiera hacer alguna valoración de la figura de Guadalupe en la obra de Clavijero ya 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 muy bien es muy buena pregunta porque esa parte salté tenemos que recordar en la obra de Sigüenza ¿verdad? ya ok muy bien ya porque una de las primeras composiciones suyas es el poema Primavera Indiana y quien me dijo ayer que alguien está editando esa obra no sé si esa persona está presente o no o sea desde el principio de su actividad como pensador como escritor porque también era poeta eso era un punto clave para él de gran importancia desde el principio hacia el final y aún cuando dije yo que su interés no fue por la cuestión de la evangelización es decir un conocimiento práctico de la cultura antigua o precolombina mexicana porque no participaba en ese esfuerzo sin embargo dice y tengo la cita en las anotaciones dice pero me presto para aquella actividad educativa en el sentido religioso en cualquier momento y estaba entonces con sus es decir para participar en eso de la la instrucción religiosa en su momento de la comunidad de las comunidades indígenas dispuesto a hacerlo no lo hizo porque el Virre lo tenía encargado tantísimos proyectos incluso el de cosmógrafo real que dijo que es un título que no vale para nada pero muy muy ocupado en esas empresas y en realidad no fue él el origen de lo guadalupano pero había de nuevo nombres me escapan estarán allí como en la novela de Carpentier andando como los invisibles los transparentes que habíamos mencionado ayer pero un par de sacerdotes eran jesuitas me parece por supuesto que sí que fueron a las islas filipinas y dejaron con consecuencia algunos de sus escritos sobre eso y no podemos excluirlos a ellos tampoco pero es por eso que Fray Servando de Teresa de Mier lo cita no no better not do that because I'm thinking of the other thing no es por eso que no podemos identificarlo como el origen absoluto pero formaba parte de los que estaban pensando en esas líneas para para dar lo guadalupano más fuerza y tenía ya la fuerza de la tradición pero para no quiero no quiero decir condensar pero para darlo dar esa tradición más relieve primavera indiana y alguien por estos pasillos por estos por estas aulas está haciendo una nueva edición de la obra lamento no poder recordar quien lo está haciendo sí bueno otra pregunta acá por favor creo que ya vamos cerrando porque ya ha sido bastante muy buenas muy buenas tardes lo que es lo que son las publicaciones de clavijero que habla que hubo una publicación en alemán me recordó a una persona industria más o menos de finales del siglo XVIII principios del XIX Alexander von Humboldt claro que sí y mi pregunta es si si Humboldt pudo tener contacto con esta obra y si se basó para realizar su expedición a América ya ciertamente que sí ya no lo incluyo pero creo que sería muy fácil contestar a la pregunta sí porque ciertamente Humboldt tenía habría bueno de la edición en italiano habría entonces como una década antes de de viajar antes que viaja a América yo voy a decir sin poder darte el dato seguramente que sí seguramente que sí porque además era compatriota de quién de depós ¿verdad? sí bueno ¿alguna otra pregunta? no bueno pues yo creo que solo nos resta realmente pues otra vez felicitarla a la doctora y sobre todo agradecerla estas pláticas realmente yo diría por un lado muy iluminadoras muy enriquecedoras escucharla escucharla ha sido realmente un placer yo diría casi un agasajo mental ¿no? y este y bueno antes de cerrar esto yo me he obligado a dar algunos agradecimientos en primer lugar al personal de la dirección de mi historia que ha apoyado la difusión de estas de estas pláticas y que nos ha y que ha apoyado que ha permitido que se realice desde luego Ada Carmen este el este el nuestro administrador que también ha sido muy eficiente en este caso Ramón este Raúl para la cuestión técnica este esta en fin todo todo el personal y luego Antonio que le han dado llevando y trayendo el chofer y bueno todo el personal que ha hecho posible esta Sandra Samudio de la coordinación de antropología que también ha estado terminando en esto sobre todo cuando se cambió un poco el carácter de estas pláticas que eran un poco más del seminario se dijo que tendrían que ser más amplias entonces ella apoyó la cuestión de la difusión difusión de la de Lina y medios de Lina ha hecho un apoyo muy interesante esto TV también ha estado difundiendo esto y desde luego eso por intervención de las autoridades de Lina que pues han apoyado este esfuerzo la licenciada Teresa Franco el doctor César Moeno este Diego Prieto que está aquí que nos acompaña y bueno como se llama todas las autoridades de Lina agradecer también al público que ha estado presente en estas conferencias y agradecer sobre todo y principalmente a la doctora Rolena Adorno que es una gran investigadora muchas gracias 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 bueno voy a finalizar con una palabra pero no polémica y eso le agradezco mucho al doctor porque no podía aunque conozco me siento muy muy en mi casa en casa aquí con ustedes pero recordar todos los nombres en este momento me sería imposible porque estoy todavía con los invisibles y los transparentes cuyos nombres no puedo recordar pero verdaderamente para mí esto ha sido una experiencia única en mi vida muchísimas gracias a todos ustedes gracias aplausos aplausos